Hola, mi niño, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, ese enacolás no te suelta, ni en la primera ni en la segunda, ¿verdad? No, enacolás, enacolás, no, 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 tenemos ahí nuestra relación tóxica. ¿Cómo has visto la evolución de estos personajes? Pues de alguna manera que van creándose y teniendo el cariño de nuevas generaciones, que de alguna manera, pues, ya es parte de ti, ¿no? Es una evolución bien bonita, pero al final del día, si te das cuenta, siguen conservando la esencia de dos mujeres que se quieren superar, que tratan de hacer las cosas bien, se meten en problemas, pero sin querer, pero nunca dañando a terceros y siempre queriendo tener trabajo y superarse. Y bien lo dices, a mí me sorprendía cuando todavía no estaba este programa, que no existía ni siquiera un regreso, que a Consuelo y a mí nos etiquetaban las nuevas generaciones en TikTok con sus videos haciendo las imitaciones de Nacaranda y Nacasia o haciendo fiestas temáticas de Nacaranda y Nacasia. Yo decía, guau, qué padre que fueron personajes que marcaron un sello. Consuelo y yo en la época de la pandemia, en el peor momento, hicimos unos en vivos en Instagram y en Facebook Live y tuvimos una respuesta del público muy padre. Lo que queríamos era entretener en ese encierro que vivíamos y ahí nos dimos cuenta que el público no nos había olvidado. Y ahora ver esta respuesta de la gente ha sido bien padre porque finalmente seguíamos vigentes con las repeticiones de la hora pico que se siguen transmitiendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es un regalo increíble porque son como 20 años ya de este proyecto y de estos personajes y la verdad agradecida de poder seguir pues estando vigente de alguna manera. Y eres actriz y has hecho muchas otras cosas y todo, pero al final, ¿cómo tomas el hecho de que a lo mejor en la calle puedes salir y que te digan por el nombre del personaje y todo? Porque de pronto hay actores que se quejan de eso, ¿no? Que de alguna manera sí les ha dado mucho trabajo, mucho respeto dentro del gremio. Sí, personajes que terminan odiándolos. Que terminan odiándolos. No, pues yo estoy muy agradecida con este personaje porque me ha dado todo lo que no tenía en muchos sentidos. Yo hice muchos años antes mucho teatro y obviamente la difusión de la televisión no se compara con la del teatro. Y este personaje, pues soy bendita de haber hecho un personaje que gustara. Pero sí, finalmente creo, y como bien lo dice, soy actriz y a la par tengo esta responsabilidad de seguir mostrando otras cosas y sigo tras ello por el público, porque es bueno mostrarle al público otras facetas, pero también por mí, porque si no creo que el que se estanca, el que no avanza se muere. Siempre hay que seguir a la vanguardia. Y entonces, pues muestro una canción, hago doblaje, hago teatro. O sea, siempre trato de mostrar cosas. Y fíjate que ha pasado algo muy curioso. Muchas veces sí me dicen Nakasia en la calle y pues obviamente volteo porque es como mi segundo nombre, Lorena Nakasia, así diga. Pero muchas veces ya me reconocen por mi nombre y eso digo, ¡qué padre! Y finalmente, todo eso es el trabajo y el esfuerzo que el mismo personaje me ha dado. Entonces estoy muy agradecida. No estaría aquí hoy si no hubiera sido por ese personaje, ¿no? Y también son un programa incluyendo porque yo vi los promocionales y estaba Kimberly. Claro que sí, por supuesto. Y además cuando nos dijeron, cuando nos explicaron cómo iba a ser el promocional y que nos dijeron de ella, nos dio muchísimo gusto. A mí no me tocó grabar con ella, pero supimos que iba a estar ahí en las tomas. Y me encanta eso. Y además ahora con esta ganadora de la Casa de los Famosos, creo que hay un antes y un después y me encanta porque no solamente es esa personalidad tan maravillosa que tiene y tan franca y tan linda y tan abierta de ser, sino por la chica que es. Entonces creo que eso marca un antes y un después. Y sin espolyarte, ya nos dijo el productor que tiene preparado un piloto con ella. ¿En serio? Pues la verdad, aplausos, porque yo creo que va a ser un exitazo. La verdad es que tiene un ángel esa mujer, ¡qué guau! La verdad. Oye Lore, en un ejercicio de honestidad, digo, al final creo que han logrado una hermandad entre todo el elenco, pero sobre todo esta dupla que has hecho con Consuelo y que tal para cual, por eso también el nombre y todo. Pero en algún momento, ¿cómo llegaron a manejar el éxito de estos dos personajes? Y de ser dos grandes de la comedia, dos grandes a crisis, ¿siempre existió eso? O de repente sí hubo un play que está ahí entre las dos. Quisiera decir, ¿quién gana? Ella gana más que yo. Es que, curiosamente, nunca han habido rivalidades. Han habido diferencias, como las he tenido con mis hermanos de sangre. Y en algún momento, Consuelo y yo, y fue público, que tuvimos una pelea como hermanas, porque así la considero, pero nunca rivalidad. Creo que hay una admiración mutua de ella hacia mí y de mí hacia ella. Con el tema de los dineros, fíjense que hace muchos años, muchos, muchos años, conocí a Talía, a la cantante Talía, en un musical que se llamó Joudini, y ella fue como espectadora a verlo. Y ella me dijo una frase que seguramente han escuchado todos, que me decía, el jardín del vecino, por algún motivo, siempre se ve más verde que el propio. Pero siempre tienes que decir, qué padre, por el jardín del de al lado, pero ver tu jardín, ver qué has logrado con tu jardín, cuántos árboles, cuántos metros cuadrados, cuánto creció el pasto, es tuyo, ese es tu esfuerzo. El que haya logrado el de al lado, a lo mejor es un jardín más grande, qué padre, pero tú enfócate en lo tuyo. Y esa palabra de ella siempre me acompañó. Yo la conocí a ella cuando tenía 23 años en aquel proyecto. Y hasta la fecha me he acompañado continuamente, y nunca he tenido celos de nadie. Si no digo, qué padre, qué bonito canta, qué bonita es, qué guapo, qué esto. Pero digo, Lorena, que tú que eres, ¿no? Admiro, valoro, pero veo qué tiene Lorena en su propio jardín. Y eso no me hace... Tus caras, loco. Y eso no me hace envidiar. Diferencias subieron, pero no por rivalidades. Sí, yo me acuerdo que en algún momento también compartías de tu vida personal la violencia que llegaste a vivir. Y hoy ver a lo mejor en tono de comedia, pero que te hacen albures y todo, y defenderte con el personaje y todo, creo que también es parte de esta evolución de meter ciertos temas con otro toque y así. ¿O tú cómo lo ves? Sí, ciertos temas con otro toque, con tocarlo con muchísimo respeto, para que las audiencias no se sientan ofendidas, porque además, pues, ahora vivimos otras épocas y hay que evolucionar, evolucionar o morir. Pero, pues, con todo el respeto, se tocan y pa'lante, y lo que sigue, y seguirnos acoplando a lo que venga. Gracias, Manta. Manto, de nada, Manto. Con tu cara de travesura. Siempre traes cara de travesura. Es que decías del jardín y todo, y luego creo que aquí pasaron un chiste del jardín, con la que la niña se dijo así también. Sí, algo de un jardín, pero no, pero no. Pero no es de ese jardincito, sino del jardín, jardín, no de ese jardín.